Curso Online Katia B5 Drafting En este curso aprenderás a cómo crear y manipular planos en dos dimensiones desde cero y con referencia a modelos y ensambles en tres dimensiones. Entenderás la terminología y proceso de creación de planos 2D y aplicarás marcos de referencia para los datos del plano. Crearás los diferentes tipos de vistas y anotaciones. Generarás vistas explotadas y con componentes ocultos, así como definirás las listas de materiales para los ensambles. Agregarás los diferentes tipos de cotas, tolerancias geométricas y dimensionales. Administrarás catálogos de símbolos y marcos de referencia. Este curso está dirigido para diseñadores mecánicos que tienen experiencia en los conceptos fundamentales del diseño mecánico con Katia B5. Curso Online Katia B5 Drafting Un curso más de Grupo SSC e-Learning www. CC por Antarctica Films Argentina